El Centro Integral de Detención Diferencial de Río Negro, conocido como Maquia, por fin abrió sus puertas a la comunidad, lugar que hoy día tiene unos 150 ciudadanos inscritos y las demás personas en situación de discapacidad beneficiadas ingresarán a las actividades de manera paulatina. Hoy escribimos una nueva historia. Nuestro Centro Integral para la Atención a la Discapacidad Maquia abre sus puertas. La discapacidad es una tarea importante que tenemos para generar equidad en todo nuestro municipio. Bienvenidos todos a Maquia para poder seguir construyendo la Ciudad del Bienestar. Tenemos inscritos 147 niños, los cuales comienzan a ingresar el día de hoy de manera escalonada, pero la capacidad de Maquia son 1.200, 1.200 repartidos en cada uno de los programas que componen la discapacidad en este municipio. Así que bienvenidos todos los niños de nuestro municipio de Río Negro a Maquia. Las madres de familias favorecidas con este proyecto dicen que la espera valió la pena, ya que la estructura había sido inaugurada en noviembre del 2023. La verdad que valió la pena la espera. Espectacular, Maquia. Para los niños va a ser, mejor dicho, espectacular. Van a tener juegos, van a tener encuentros con todos los niños, van a estar súper bien, de verdad. Esta espera valió la pena porque lloré de la felicidad cuando entré y vi la espectacularidad de sede que le hicieron a nuestros chiquitos porque de verdad que se lo merecen. Estamos muy contentos con todas las instalaciones, muy bonitas, muy cómodas y bueno, esperamos que sea el nivel mucho más avanzado que lo que venían haciendo en la UAY. En Maquia la totalidad de los beneficiados eran 1.200 personas, 646 con apoyos económicos, 54 con inclusión laboral, 200 en los programas pedagógicos y 300 más con la nueva estrategia llamada Tu cuentas.